La rellaron el clásico Copa a la Punta Juniors. Decididamente en los tramos iniciales sale a hacer la delantera por el lado y toda la pista el 3 va estirando ventaja sobre el 12. Tercero viene corriendo el 9 en la cuarta ubicación por dentro del 4. Más abierta se viene desempeñando el 10 los competidores. Van a va a torrar ya a la puesta de la señal indicatoria de los 900 metros por dentro del 3 marca el camino. Dos cuáles por el punto de ventaja sobre el número 12. Tercero viene corriendo abierto el 9 en la cuarta ubicación el 10 por el centro de la pista. Gana Terreno resueltamente busca los puestos de Vanguari al 13. A varios cuerpos de este viene corriendo el 4 los competidores en mitad de codo. No hay variante 3 al frente marca el camino dos cuerpos de ventaja sobre el 12. Se viene arrimando abierto el 13 por el centro de la pista el 9. Este es el precio de los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la delantera. Por el lado interior del pista el 3 va resueltamente busca el Vanguari y viene dominando el 12. Más abierto viene atropellando el 9 en la carga el 10 por el centro de la pista. Vienen atropellando el 3 y 5 los competidores. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera por el centro. La pista viene dominando ahora el 9 pequeña ventaja sobre el 12. Va resueltamente busca la vanguardia por dentro del 5. Descuentan los últimos 100 metros de carrera y viene dominando por dentro del 5. Le va tirando ventaja al 9. Pocos metros para el disco. Se impone el 5. Clara ventaja en la segunda ubicación el 9. Y cruzaron el disco.